Aunque ya sobrepasamos con creces los primeros 100 días de gobierno, la verdad es que la instalación de la actual administración del presidente Piñera sigue siendo tema de conversación y de debate. Queremos partir conversando en esta edición del programa sobre este particular, sobre la instalación del gobierno, y lo vamos a hacer con Hugo Herrera. Hugo es académico de la Universidad Diego Portales, es columnista de La Tercera, es también columnista del Mostrador, donde han sostenido una larga, una larguísima polémica con Fernando Atria. Bueno, queremos conversar con él, digo, y me acompaña, como todos los días jueves, Eliana Rosa. Les doy la bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Hugo, Eliana. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Hugo. ¿Te parece muy lenta la instalación de este gobierno? Porque se ha hecho mucho caudal a este respecto, y de hecho hay muchos puestos todavía, que es lo más visible, ¿no es cierto? Hay muchos puestos, muchas embajadas, muchas jefaturas de servicio que todavía no están cubiertas. Sí, yo creo que, o sea, en la instalación material, por decirlo así, uno podría decir que va lento. Ahora, está funcionando con varias iniciativas, yo creo que hay que destacar que desde el inicio, a diferencia de la vez pasada, el presidente Piñera marcó una hoja de ruta con estos cinco grandes acuerdos, pero luego de eso, uno ve una especie de vacío que ha sido denunciado como sequía legislativa por la oposición, pero yo creo que más que un asunto de mera sequía legislativa, uno nota que falta todavía, o que parece faltar todavía, eso que se ha llamado como la ausencia de relato, digamos. Falta todavía un discurso político que permita dar una visión del país. Entonces, muchas veces, ante la falta de esto, la cabra tira para el monte, uno podría decir, y el gobierno se ve que se desempeña diligentemente, pero está muchas veces en la minucia, digamos. Creo que también ha sido inteligente la estrategia que ensayó Piñera, de poner a los ministros por delante, y él un poco más atrás, con algunos desaciertos, pero eso ha funcionado. O sea, no se han cometido grandes errores como la vez pasada, pero creo que falta lo que se exige de la presidencia de la República, que es la impulsión política del país. Ahora, reconozcamos, Hugo, que, a ver, faltando a lo mejor relato, faltando la designación de muchos altos funcionarios del Estado, faltando, faltando a lo mejor una hoja de ruta política más clara. El gobierno está con buena estrella en el sentido de que está con tasas de respaldo a su gestión importantes. Y yo creo que no es menor lo que se ha hecho en materia de gestos políticos, sobre todo en términos de seguridad ciudadana, lo que se ha hecho también respecto, no sé, de temas que a lo mejor no son de la primera línea, pero creo que el gobierno se manejó bastante bien frente al movimiento que unió a las mujeres de este país, y que todavía está presente, digamos, pero que el gobierno salió bien parado a través de una agenda mujeres. Es raro esto, falta relato, a lo mejor, falta mejor artesanía en los detalles, pero las encuestas dicen que el gobierno le está yendo bien. Sí, yo rescataría eso, o sea, primero, la propuesta de grandes acuerdos, el funcionamiento de las comisiones, esta nueva comisión de reforma al Estado, que es una comisión que parece ser más política, ojalá que no se queden solo en detalles, sino que tire grandes líneas acerca de lo que debiera ser una auténtica reforma al Estado. Ahora, eso es una catedral, o ya, reformar el Estado chileno es... Es muy difícil, pero es necesario. Es necesario. Y lo otro es el importante apoyo que tiene el gobierno, eso es indementible. Pero creo que hay otros hechos que también son importantes y que tienen que ver con este nivel discursivo al que apuntaba. Que es que el Frente Amplio se está conformando recién. Hoy día ha venido una columna del mismo Carlos Ruiz hablando un poco de eso, de cómo perfilar una institucionalidad por sobre los liderazgos individuales y las dinámicas parlamentaristas. Y en un escenario bastante... Porque con todo lo que tú dices que se está configurando, pero también está teniendo problemas. Está teniendo muchos problemas. Sí, claro, pero no hay una otra oposición articulada y en ese sentido un escenario cómodo para el Frente Amplio. No obstante sus problemas y sus tropezones. Me gustaría destacar como el vaciamiento del centro político. Porque la socialdemocracia hoy día en Chile, o sea, todo ese amplio sector que va desde la centroizquierda cristiana a la centroizquierda laica, está en el vacío, digamos. Entonces... Se desvaneció. Se desvaneció. Y eso es muy preocupante para el sistema político. Y nadie está... O sea, lo raro es que nadie la está reivindicando. Pero fue un fenómeno que de alguna manera prefiguró Lagos y que estaba en la base de su aceptación, en la idea de aceptar ser candidato, ¿no? Este rescate de una noción de socialdemocracia. Claro, claro. Pero es que ahí falló, digamos. O sea, ahí fracasó. Yo creo que fue una gran señal de esta situación que está describiendo Hugo. Yo no veo tan claro eso porque a mí me parece que incluso el presidente, digamos, en algún momento trató de agüenarse con el Frente Amplio y trató de subirse a su discurso. ¿Y cuál era su discurso? Abjurar de la obra y del legado de los gobiernos de la concertación. O sea, a mí me parece que Lagos en ese sentido no murió. Si es que era su batalla esa, digamos, no murió con la bandera al tope. Ah, tú dices no fue consistente con esa idea. Claro, el problema es que la socialdemocracia yo creo que vive una crisis que es profunda. Y Lagos trató de revitalizarla, pero hay un dato de la causa que es un dato importante, que es que la socialdemocracia, o incluyo a la democracia cristiana en este gran grupo, por decirlo así, o en este centro izquierda, no tiene juventud. No tiene juventud. O sea, si uno mira, claro, por supuesto que el timbre y la campanilla los tienen. Alguien lo tiene, claro. Pero no tienen base en las universidades. Entonces ahí el Frente Amplio sí que tiene, en el fondo, un capital con el cual puede operar durante bastante tiempo, y que no lo tiene la socialdemocracia. Incluso la centro derecha tiene juventud. Uno puede ver que en Evópolis hay una rearticulación ahí de grupos universitarios, los grupos estos de solidaridad, el movimiento gremial, tienen presencia en las universidades. Pero en la centro izquierda uno no ve nada parecido. Entonces, a largo plazo eso es fatal, porque termina hundiéndolo. Y eso probablemente tenga que ver con que la socialdemocracia no ha sabido establecer una identidad. Que la diferencia tanto del Frente Amplio, cuanto de la centro derecha, sobre todo de la centro derecha más moderada. Claro, una identidad cultural y vinculada a los nuevos tiempos, ¿no? Claro, claro. En una entrevista que yo creo que tiene ya unas dos o tres semanas, había una pregunta que respondía David Gallagher sobre la necesidad de que un gobierno tenga o no tenga un relato. Y en algún momento creo que él decía que el relato también es la gestión. Y probablemente que ese es el primer relato que deben tener los gobiernos, digamos. Porque si no tienen buena gestión, al diablo, de nada sirve tener un relato. ¿Qué te parece ese alcance suyo? No, yo encuentro que tiene razón. O sea, desde mucho tiempo atrás que yo y otros más hemos estado planteando este problema, pero a mi juicio siempre, y lo he tratado de destacar siempre, digamos, la centro derecha tiene un gran capital. Que su discurso económico y su capacidad de gestión son superiores a las que ha tenido la centro izquierda. O sea, el discurso económico de la centro derecha todavía tiene cierta hegemonía. No es contestado todavía en el nivel económico por otros economistas masivamente en Chile. Y por otra parte, las capacidades de gestión que ha exhibido la centro derecha son muy superiores, sobre todo a las de la nueva mayoría. La concertación tenía capacidades en eso, pero el gobierno de la presidenta Bachelet ahí, el segundo gobierno tuvo un mal desempeño. No, fue más bien un fracaso en ese plano. Pero tú has hecho ver las falencias de la derecha en el ámbito de la justificación intelectual. Yo diría el discurso político, efectivamente. Porque la centro derecha en Chile se ha configurado desde Pinochet en adelante como una centro derecha que mezcla temas de moral sexual. Voy a caricaturizar un poco, pero uno podría decir es moral sexual con economía. Y eso no es política. No se trata de renunciar a la moral y a las convicciones morales, ni renunciar a la economía, porque vemos que los países sucumben cuando no se hace caso la economía. Y una política, nadie está abogando aquí por una política de corte maquiavélico en el mal sentido de la palabra. Pero el asunto es poner los problemas en perspectiva política. Y eso no lo ha tenido la derecha. Y creo que todavía la centro derecha no lo tiene. Está fraguando de alguna manera. Pero todavía no lo tiene. Pero hoy día, en el fondo, la gran renovación es simplemente complementar la moral sexual conservadora con moral sexual liberal, digamos, por poner al... O sea, ¿qué es Evópolis? ¿Qué es Evópolis? Es economía, nuevamente, con asuntos de moral, pero en una clave más liberal. Más liberal. Que la tradicional derecha conservadora, claro. Pero pareciera que en la derecha hay un cierto todavía anclaje en lo católico para abordar las cuestiones de carácter sexual y, por otro lado, hay una gran dificultad para coordinar lo católico, la doctrina social de la Iglesia, con el pensamiento económico de la derecha, ¿o no? Es que yo creo que ahí incluso la derecha chilena, creo, ha sido en las últimas décadas mucho más parcial que la doctrina social de la Iglesia. Porque la doctrina social de la Iglesia es una doctrina política. Y trata temas de moral, por supuesto. Así es. Pero el problema de la justicia social, de la cohesión social, de la integración de nuevos sectores sociales, es un tema principal. Y no solo de ahora, sino que de la red um no barum en adelante, o sea, desde los inicios. Sin duda. Y esa concepción política no está, yo creo, bien planteada, bien encarnada en la central derecha chilena. Es más un rescate de lo valórico, como lo he dicho, un poco caricaturizando, pero creo que aplica, de asuntos de moral casi, moral íntima. Efectivamente. Por ejemplo, temas clásicos que se discutían en los 90 o en el 2000. Yo siempre he tratado de calificar esto como una moral sin costos. El tema del divorcio. O sea, en la central derecha, por ejemplo, se dice la familia. Pero se ha hecho el foco en el problema del divorcio, en el problema de los hijos ilegítimos, en el problema, qué sé yo, del aborto. La adopción homoparental. Pero, ¿qué políticas en favor de esa estructura social a la que llamamos familia, políticas de Estado, digamos, se han implementado en Chile? Como, por ejemplo, uno ve que se implementan en democracias de primer mundo, por llamarlas de algún modo. La derecha nunca ha tenido esa inquietud. Bueno, ahora sí hay un énfasis social más acertuado. Algo parecido a eso hubo, por ejemplo, en el postnatal de seis meses. Sí. Algo de eso hay. Ahí hay un sentido de protección a la familia. Sí. Iniciativas de ese género, sí. Ese es el clásico. Ese es el clásico. Que no hay un plan así, un programa. Claro. Ahora, ese programa, oye, de eso te quería preguntar también. ¿Qué te parece a ti? Tiene que haber, para articular a una oposición, la oposición también necesita un relato. Sí. O si no, un relato, por lo menos un proyecto. Un proyecto, más o menos, y a lo posible, un líder que encarne ese proyecto. Sí. En ese sentido, al gobierno, yo creo, la ha tenido relativamente fácil, porque al frente suyo prácticamente no hay nada. No. Nada. O sea, está esta coalición de buenas intenciones que es el Frente Amplio, pero que todavía tiene muchos problemas internos como se han visto, se han traducido en hechos en las últimas semanas, y tiene lo que fue la nueva mayoría, donde la verdad es que el espectáculo es bastante desolador de momento. Desolador en términos políticos, en términos de discurso, en términos de proyecto, en términos de... ¿Para qué hablar de relato? No, yo creo que es muy complicado, además, porque esto podría conducir a lo siguiente, a que el centro, para los dos lados, se vacíe. Porque si el Frente Amplio mantiene un discurso más bien, llamémoslo extremo por comparación con la nueva mayoría, ¿cuál va a ser la reacción? ¿O quiénes son los que van a poder desplegarse? Los sectores más extremos, o con un discurso más nítido de defensa del liberalismo económico, en la derecha. Y eso va a hacer que las fuerzas de centro-derecha, por decirlo así, esta idea de renovación nacional, de incorporarse al internacional demócrata de centro, del gobierno de tener un discurso social, de llegar a acuerdos, bueno, no va a haber con quién llegar a acuerdos. Entonces, tenemos dos alternativas, o consolidamos sectores de centro, de centro-izquierda y de centro-derecha, y eso implica una revitalización de la socialdemocracia, para tenerla como contraparte de grandes consensos, o puede ocurrirnos, como está ocurriendo en muchos países, que son los extremos. Un populismo de derecha versus una actitud más enfática. Ahora, lo que salva la centro-derecha chilena de ese riesgo es probablemente la figura de José Antonio Kast. José Antonio Kast encarna un proyecto político que está, de todas maneras, a la derecha. Encarna de por sí un cierto extremo, claro. Claro, entonces, mientras ese polo exista... Es difícil transitar hacia allá. Claro, el gobierno puede aducir, digamos, que es un gobierno de centro-derecha y no de derecha extrema, claro. Hugo, y en relación con este tema del relato que tú planteas, que es un concepto que a mí, en general, me gusta mucho, porque encuentro que tiene un tufillo a una cierta impostura, ¿no? Y me gusta más pensar en propósitos, ¿no? Y pasa ahí una cosa rara, porque, por un lado, claro, los relatos podrían impulsarlos los ministros, un relato, pero los propósitos pareciera que dependen más de un líder que encarne eso. Entonces, hay una paradoja con este paso atrás que está dando el presidente, a lo menos en términos comunicacionales, y es que es verdad que hay esta ausencia de propósito. Pero, por otro lado, ahí está... Se ha concentrado toda la discusión con la oposición en el tema del legislativo, ¿no? En el tema de si hay sequía o no legal, y de alguna manera la legislación se está transformando en una cuestión comunicacional. En si se envían... Las propuestas, las iniciativas de ley pasan a ser unas cuestiones declarativas, y eso hace que también la ley pierda un cierto sentido, creo yo, en la gestión y en la identificación de este propósito, y pasa a ser una declaración, cumple un rol comunicacional. Y eso es bien complejo también, porque también pasa a ser revelador de esta falta de propósito, de alguna manera. Claro, o sea, uno ve que están poniendo la carreta delante de los bueyes, en cierto modo. O sea, estamos preocupados de cuántos proyectos envía o no envía el gobierno. Exactamente. Pero estamos perdiendo de vista las visiones de país que están detrás de la impulsión política del gobierno y la oposición, en este caso. Claro, y mientras no exista una socialdemocracia que articule un discurso o pensamiento o propósito claramente distinto, más allá de ponerle trabas al avance del gobierno o hacer críticas puntuales como la de la sequía legislativa, entonces tampoco tenemos con quién discutir. Y ahí es donde yo creo que, insisto en la palabra discurso o relato, creo que, ¿qué es lo que entiendo por eso? No entiendo simplemente afirmar ciertos principios, sino que entiendo una tarea que es quizás previa, que es justificar esos principios. Porque la política hoy día está un poco transformada. El relato es, en definitiva, cómo le doy sentido yo. Cómo le doy sentido, pero cómo puedo plantearme. Al hecho de gobernar. Claro. Pero sobre todo, cómo yo puedo plantearme como ciudadano en un foro libre y justificar esa visión y ese sentido que yo creo que tiene la política ante personas de pensamiento distinto. Y la política hoy día se ha transformado en el país, creo, y eso favorece a los extremos, en un asunto de mera aserción de posiciones. Donde, claro, están estos, están estos otros, pero no hay un diálogo propiamente tal. Y la gracia que logra el liberalismo, por decirlo así, político en el sentido republicano tradicional de la expresión, es que permite que todos entren a discutir. Pero si se trata simplemente de tirar consignas o simples propuestas, pero no hay una justificación detrás, no hay cómo entrar en la discusión, no hay cómo articular un debate. Y uno nota que la decadencia de la socialdemocracia tiene que ver con eso, con que se preocuparon mucho de gobernar y lo hicieron bien, por supuesto, el periodo de la transición es un buen periodo, pero no se preocuparon de justificar. ¿Y qué surgió? Bueno, Carlos Ruiz y Fernando Adria por la izquierda que articularon discursivamente al movimiento estudiantil o le dieron insumos al movimiento estudiantil y ahí se arma un sector político que tiene una justificación. Pero eso no existe en la socialdemocracia y en la centro derecha a veces tampoco existe. Es en eso lo que estoy pensando cuando pienso en relato. En esta articulación de puntos de vista y es interesante eso porque la verdad es que hoy día, claro, como tú dices, se ve como pura expresión de posiciones encontradas y para las que se demanda una cierta neutralidad. Simplemente se reivindica el poder exponerlas, pero es verdad que uno no ve actores que estén articulando esos puntos de vista con miras a obtener acuerdos, consensos sobre alguna materia. Pensemos, por ejemplo, hay una analogía, yo siempre comparo la situación actual con la del centenario porque hay una irrupción de nuevas capas sociales y un sistema político que está un poco en crisis respecto de esas nuevas demandas. pero justo en 1912 se produjo el primer congreso nacional de enseñanza secundaria y 100 años después tenemos el problema de las movilizaciones estudiantiles. La movilización estudiantil ¿qué ocurrió con el problema estudiantil o universitario? Se neutralizó. La solución a la que se llegó es una solución que no deja contento muy bien a nadie porque la investigación o la calidad, etcétera, al final no fueron el tema. la única solución fue la gratuidad. Claro, en el centenario en cambio había dos visiones distintas de la educación y se debatieron en este congreso. Estaba Francisco Antonio Encina secundado por Darío Sala y otros más y por el otro lado Enrique Molina que fue después rector de la Universidad de Concepción. Claro, y debatieron y debatían desde posiciones distintas pero con capacidad de dialogar, de justificar posiciones. Esas grandes discusiones que también estuvieron en alguna manera en los inicios de la transición hoy día no están en el debate no es lo que mueve a los grupos políticos salvo recapitulo en el centro amplio uno nota algo más de eso. Uno nota algo más de eso. Claro, hay la sola reivindicación de la posibilidad de expresar la postura pero claro ni una ningún intento de diálogo real proactivo con otros. De hecho hoy día prácticamente la discusión política lo que se llama discusión política no está ni en el frente amplio ni está en lo que era la izquierda tradicional chilena sino que está más bien en el lado de la derecha hoy día. Hoy día suscribo un planteamiento una observación que hacía Agustín Esquella en una carta yo creo o en una columna suya donde decía que en verdad la la discusión sobre el liberalismo y sobre los distintos tipos de liberalismo es una discusión mucho más pertinente que la que está teniendo lugar en otros espacios en otros espacios de en otros espacios ideológicos en otros espacios políticos claro y eso es raro eso es raro sí 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 oye por el lado de la coalición Chile Vamos a ti te parece te parecería que Evópolis por lo menos está tratando de está tratando de mover el bote o sea está tratando de 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 problematizar un poquito más lo que es ser un partido político la responsabilidad que eso conlleva y los testimonios que hay que dar a ver yo veo Evópolis en una en una posición interesante creo que que ellos pueden tienen eventualmente capacidad de transformarse en algo más grande pero pero tengo un temor que es el siguiente uno ve en la derecha dos grandes partidos que son Renovación Nacional y la UDI Renovación Nacional creo que se ha posicionado bien porque ha logrado la incorporación al Internacional Demócrata Cristiana o Internacional Demócrata de Centro ha hecho un ejercicio reflexivo tematizando todas las corrientes que están ahí presentes es una derecha más bien diversa es diversa socialmente y políticamente entonces ¿cuál es mi temor? que Evópolis se transforme en la contracara de la UDI derecha liberal económicamente pero que sea en moral justo el correlato del conservadurismo de la UDI pero que no entremos en la arena política claro que no se transforme en una derecha política que es lo que yo creo que le falta o sea cualquier sector político dentro de la centro derecha que quiera tener vocación de futuro tiene que entrar en la arena política en los problemas específicamente políticos regionalización hasta donde el estado apoya el bienestar social cómo se articula la educación en todos sus niveles no solo los niños primeros eso no basta digamos entonces yo creo que ahí Evópolis está el debe todavía ahora podría desarrollar un planteamiento más político pero se está diferenciando tiene que penetrar más en la base social en la base social yo creo que eso lo logró hacer en la Araucanía con la candidatura de Felipe Kast eso demostró por el caudal de votos que sacó demostró que claro que había penetrado pero es una realidad que de ahí no más y de muy pocas partes más claro hace sentido le falta más base popular por decirlo claro no es comparable por ejemplo al trabajo que hizo la UDI en las poblaciones en los años 80 o a la presencia que tiene Renovación Nacional por la historia por la historia en otros contextos y por lo tanto con otras oportunidades de llegar a esas bases sin duda sin la duda se nos acaba el tiempo y yo les cuento que en Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión para seguir construyendo juntos contacta a tu ejecutivo o ingresa a Banchile Inversiones punto CL no se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón tenemos que agradecer la participación del académico de la Universidad Diego Portales Hugo Herrera que nos haya acompañado en esta edición del programa muchas gracias Hugo muchas gracias Eliana y muchas gracias a ustedes señoras señores auditores por su sintonía nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense buenas noches amigos buenas noches chau 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 Gracias.